Hermanos, el Señor resucitado es nuestro pastor. Él nos guía y conduce al Padre. Él nos concede a cada uno de nosotros porque nos ama con amor infinito. Por eso ha dado su vida para salvarnos. La celebración de hoy nos invita a escuchar al Señor, nuestro buen pastor, y tomar conciencia de nuestra vida de fe. Comenzamos cantando, Pueblo de Dios. Pueblo de Dios, Pueblo elegido y consagrado, para cantar las maravillas del Señor. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es el Señor quien nos entrega su palabra. Es el Señor quien nos invita en la oración. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. ¡Aleluya! 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 Es el Señor quien alimenta nuestra vida. Es el Señor quien se nos da en comunión. Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor. Aleluya, Aleluya Es el Señor quien santifica a su iglesia Es el Señor quien fortalece nuestra fe Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Es el Señor quien apacienta su rebaño Es el Señor quien de la iglesia es buen pastor Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Es el Señor quien se hizo hombre en María Es el Señor quien fortalece salvación Glorifiquemos a nuestro Dios y celebremos su gran amor Aleluya, Aleluya Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida Que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Esté con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Tú que eres nuestro buen pastor resucitado Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos das la vida en abundancia Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos congregas en un solo rebaño Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor Señor, por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y eterno Que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo Concédenos también la alegría eterna del reino de los elegidos Para que así el débil rebaño de tu Hijo Tenga parte en la admirable victoria de su Pastor Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pedro lleno del Espíritu Santo dijo Jefes del pueblo y ancianos Ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo Y de cómo fue sanado Sepan ustedes y todo el pueblo de Israel Este hombre está aquí sano delante de ustedes Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nezaret Al que ustedes crucificaron Y Dios resucitó de entre los muertos Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado Y ha llegado a ser la piedra angular Porque en ningún otro existe la salvación Ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres Por el cual podamos salvarnos Es palabra de Dios Te alabamos Señor La piedra que rechazaron los constructores Es ahora piedra angular La piedra que rechazaron los constructores Es ahora piedra angular Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterno su amor Es mejor refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Es mejor refugiarse en el Señor Que fiarse de los poderosos La piedra que rechazaron los constructores Es ahora piedra angular Yo te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los constructores Es ahora piedra angular Esto ha sido hecho por el Señor Esto ha sido hecho por el Señor Y es admirable a nuestros ojos La piedra que rechazaron los constructores Es ahora piedra angular Bendito el que viene en el nombre del Señor Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor Tú eres mi Dios Y yo te doy gracias Dios mío Yo te glorifico Den gracias al Señor Den gracias al Señor porque es bueno Porque es eterno su amor La piedra que rechazaron los constructores Es ahora piedra angular Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos Miren cómo nos amó el Padre Quiso que nos llamáramos hijos de Dios Y nosotros lo somos realmente Si el mundo no nos reconoce Es porque no lo ha reconocido a Él Queridos míos Desde ahora somos hijos de Dios Y los que seremos no se ha manifestado todavía Sabemos que cuando se manifieste Seremos semejantes a Él Porque lo veremos tal cual es Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias por ver el Padre Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado, en cambio, que no es el pastor Y al que no pertenecen las ovejas Cuando ve venir al lobo las abandona y huye Y al lobo las arrebata y las dispersa Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas Yo soy el buen pastor Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre Y doy mi vida por las ovejas Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral Y a las que debo también conducir Ellas oirán mi voz Y así habrá un solo rebaño y un solo pastor El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla Nadie me la quita Sino que la doy por mí mismo Tengo el poder de darla y de recobrarla Este es el mandato que recibí de mi Padre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya 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 Queridos hermanos En nuestro Señor Jesucristo Seguimos caminando como pueblo de Dios En este tiempo litúrgico que llamamos el tiempo pascual La gran fiesta La gran fiesta, la gran solemnidad de la Pascua Tiene sus 40 días Lo que llamamos la cuaresma Que son de preparación Mediante la penitencia, la limosna, la oración Y así poder llegar a este tiempo de gracia Este tiempo de vida nueva Que son estos 50 días Del tiempo de Pascua Que comenzaron el domingo de resurrección Y si Dios lo permite Terminaremos el domingo de Pascua Es un tiempo fuerte En la iglesia Porque se nos invita de una manera Muy especial a que maduremos en la fe Se nos invita muy especialmente A que valoremos nuestro bautismo A que sintamos más íntimamente Nuestra pertenencia a esta gran familia Que es la iglesia de Dios Y también se nos invita en este tiempo A que nos comprometamos Con esa gran misión que tenemos De ayudar a implantar El reino de Dios En el momento que nos toca vivir Y todo esto A lo que somos invitados Todo esto lo tenemos que hacer Manteniendo Manteniendo Una relación con Jesús Muy singular Y es que Nuestra fe No es una afirmación Teórica Sino una experiencia De relación Personal Con Él Esa es La relación Que nosotros tenemos que mantener Con Jesús Yo creo que a veces estamos A años luz de eso Bueno Y en la liturgia de hoy En este cuarto domingo de Pascua Se describe Esa relación Tan particular Que tenemos que tener con Jesús Con una imagen Con una imagen muy sugerente Que siempre está El cuarto domingo de Pascua En los tres ciclos litúrgicos Y es que Jesús es Nuestro buen pastor Una imagen ¿Verdad? Que es una imagen Que puede evocar Muchas cosas Pero quizá Quizá la que más Caracteriza El oficio Del pastor Es que estamos Ante alguien Que se dedica A cuidar Jesús Jesús se presenta Como aquel Que se entrega De forma Incondicional Al cuidado De todos Los que forman El rebaño Que su padre Le ha confiado Por eso Por eso hoy Jesús mismo Al autodefinirse Con esa expresión Del buen pastor Nos habla No de cumplimientos Sino De amor De descubrir A un Dios misericordioso Que está Al lado De aquel Que se deja Llevar Por el amor Esta imagen De pastor Esta imagen Tal vez En nuestro mundo Este mundo De la industria El mundo De la ley Sea cual sea La acomodamos Para acá La acomodamos Para allá Este mundo De la técnica Este mundo Ahora De la inteligencia Artificial Capaz que Esa imagen De pastor Que viene En el evangelio Puede Puede Que ya no tenga Mucho significado Y que sea Para muchos Algo difícil De entender Bueno Pero nosotros Que tenemos El corazón abierto Y que queremos Que el Señor Hoy nos hable Y nos diga algo Cuando escuchamos El evangelio Nos damos cuenta Que se nos muestra Ahí Una serie De características De ese buen pastor Que sí Si nos ayuda A entender El significado Pascual De esta expresión Hoy vamos A tomar Solamente Dos De todas Esas expresiones Una de ellas Una de ellas es Jesús es El buen pastor Que da la vida Por sus ovejas Y la otra Esa que está Más cerca Del final Y que dice Que Jesús es El buen pastor Que también Da la vida Por otras ovejas Que no son De este redil Dar La vida No hay otro signo No hay otro signo De amor E incondicionalidad Más fundamental Que este De dar la vida Si hay algo Que como cristianos No podemos olvidar Es que Cristo murió Por todos nosotros Cristo Es distinto A cualquier otro maestro A cualquier otro líder A cualquier otro pastor Cristo es alguien Que a la hora De elegir Entre él Y tú Entre su vida Y la tuya Elige siempre Por ti Si alguien Tiene que morir Cristo elige Morir El primero Yo no sé Si esto lo tenemos Tan presente En nuestra vida En la de todos los días Por eso creo Que una Una linda Y profunda Experiencia Que podemos hacer Hoy En este día En que celebramos Este domingo Llamado El del buen pastor Es hacer memoria Volver a pasar Por el corazón Todas las veces En que Me sentí amado Por Dios Cada uno De nosotros Tomarme unos minutos Aunque sea En el día Para darme cuenta De la Incondicionalidad De ese Amor Con el que Jesús Me ama Y como Me ha amado A lo largo De toda la vida Y como Me fue En todas las ocasiones Fue para mí Siempre un Compañero Y fue siempre Una compañía En mi vida Tomarme unos minutos Para descubrir Para descubrir Que Jesús Es el buen pastor Es descubrir Una Y otra vez Que Dios Me acompaña En el camino De la vida Muchas veces Silenciosamente Pero está ahí Siempre está ahí Firme El buen pastor Viene A descubrirnos Que el Dios Del evangelio Quiere ser El Dios De mi corazón De mi vida Quizá muchas veces Y esto lo hemos repetido También Hemos crecido Con ideas Algo torcidas Y a veces Un poco Unas imágenes Desdibujadas De Dios Que muchas veces Fueron porque Tuvimos tal vez Una catequesis No muy buena O cosas que tal vez Nos pasaron en la vida Pero que no supimos Atender muy bien Y esto tiene que ver Por ejemplo Con que muchas veces Se dice Y tal vez A veces También El católico También lo piensa Dios Aprieta Pero no ahorca ¿Cuántas veces Hemos escuchado eso? Y muchas veces Las situaciones De dolor Y a veces Las situaciones De muerte Son ocasiones En las que Dios Se vale Para probarnos En nuestra fe Eso lo he escuchado Yo alguna vez También Es como Es como si Dios Mandara males Que nosotros Tenemos que aceptar Resignadamente Y soportarlos Porque en definitiva Dios Nos está probando De ninguna manera Ustedes se imaginan Se imaginan Al buen pastor Que da la vida Por sus amigos Mandando una enfermedad Terminal O la muerte De un ser querido A una persona Tan solo Para ver si esa persona Aguanta A ver si esa persona Tiene fe ¿Se imaginan Ustedes Un Dios Que quiera Que nosotros Suframos Para probar En definitiva Que tenemos Que rendirle Culto Y que tenemos Que reconocerlo Como Dios Eso es una locura Ese no es Dios Eso no tiene Nada que ver Con ser cristiano El buen pastor Que entrega Su vida Por amor Es un Dios Que frente Al dolor Frente Al sufrimiento Humano Sufre ¿Sí? Dios Sufre Por amor Y no necesita Probar Nada De nosotros No necesita De catástrofes Mundiales Enfermedades Dolor Muerte Guerra Para ver Cómo nos comportamos Y si salimos Vistoriosos Entonces nos garantiza El cielo Nada de eso Frente al dolor Frente a la muerte Frente al sufrimiento Jesús El Dios Hecho hombre Y buen pastor Que entrega su vida Por amor A mí Y a cada uno Está A mi lado Sufriendo Conmigo Estando Conmigo Consolándome Sosteniéndome Alentándome Con su espíritu De vida Para que yo pueda Seguir adelante Ese sí es Dios El que no necesita Probarnos Y por eso Nos castiga O nos manda males Sino el Dios Entrañablemente Derretido En caridad Que me sostiene En todo momento Observemos Esa frase Del final Del texto Dice Cristo Dice Cristo Yo tengo Para dar Mi poder Para dar Mi vida Y poder Para recobrarla Es muy interesante Que en este texto El evangelista Haya recogido Esa palabra Poder Porque muchas veces En este mundo Se interpreta El poder Como la capacidad De quitarle Al otro Poderoso Es el que se adueña De lo de los demás El que se adueña De su mente El que se adueña De sus afectos El que se adueña De su dinero De su tiempo De su dignidad En cambio El poder Tiene un vuelco Total en Jesucristo Porque el poder No es lo que yo Logro para mí Sino que poder Es lo que yo Logro Para el otro Cuando me doy Como Cristo se da Yo creo que Cuanto bien Cuanto bien Nos haría Considerar Más seguido Que alguien murió Por uno Que alguien murió Por nosotros Que nosotros Fuimos y somos Tan importantes Para él Que fue capaz De dar la vida Es una cosa Que parece Como esa frase Secha Que las escuchamos Tantas veces Y que tal vez Que por eso No le prestamos Atención Bueno Y la otra Y última Característica Que quería Compartir hoy Con ustedes Es cuando El Señor Dice Tengo otras Otras ovejas Tengo Yo creo que acá Es bueno Conectar eso Con aquella expresión Que ha repetido Muchas veces El Papa El Papa Francisco Aquellos se acuerdan De la iglesia En salida La iglesia La iglesia Que no puede quedarse Dice él En un club De privilegiados Como una especie De elite De los que se creen Buenos De los que se creen Perfectos Sino que la iglesia Es aquella Que tiene que repetirse Tenemos Que repetirnos Todos los días Y a cada instante Una pregunta Que es muy profunda Y que sale De este texto De hoy Y esa pregunta Es ¿Dónde están Los que hacen Falta? ¿Dónde? Porque si ustedes Prestan atención En el texto Cristo No nos dijo Cuáles eran Esas ovejas De ese redil Sino que dejó Así como Abierta En cierto sentido La cuestión Y corresponde A nosotros Esa es nuestra tarea Repetir Esa misma cuestión Repetir Esa misma Búsqueda Una y otra vez Aceptar Que no somos Los únicos Y que Jesús Viene para todos Y que no es propiedad De nadie Sería muy importante Que los cristianos Nos preguntáramos En este tiempo De Pascua ¿Cristo ha muerto Solo por mí O murió por todos? ¿En qué queda? Sino el sentido Universal De la redención ¿Por qué No derribamos De una vez Esos muros Que hemos construido Y que Dios No quiere? ¿Cuántos hoy No conocen A Jesús Todavía? Ni el Evangelio Ni el Reino Y ahí viene Nuestra tarea Porque tarea Nuestra será La de Fascinados Fascinados Por ese amor Incondicional Del buen Pastor Descubrir Que cada cosa Que me pasa En la vida Puede ser Una posibilidad De amar Aún En el dolor Aún En el desconsuelo Y atraer A Jesús Por el poder De su gracia A tantos hermanos Que tienen sed De Dios Pero que no saben Bien para dónde ir Y decirle Al Señor Ayúdanos A encontrar A tantos Que hacen falta A tantos Y a tantos Que un día Queremos que estén Con nosotros Bueno Que el Señor Entonces Por su bondad Nos ayude A entrar En el corazón En este domingo Estas Y muchas Más enseñanzas Que podemos descubrir En la palabra de Dios De manera que A los padres De familia A los sacerdotes A los maestros Los gobernantes A todos Los que nos toca De alguna manera Conducir a otros Lo podamos hacer En verdad Con una Autenticidad Semejante A la de Jesús Llevando una vida Íntegra Y congruente Con lo que enseñamos Con el cargo Que desempeñamos En la iglesia En la familia Y en la sociedad Que el Señor Así Nos lo conceda Que así sea Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Que en Cristo Nos manifiesta Su amor A cada intención Respondemos cantando Tú solo tienes Palabras de vida Escúchanos Señor Para que la Iglesia Sea testigo visible De Jesús Buen Pastor Oremos al Señor Tú solo tienes Palabras de vida Escúchanos Señor Para que el Papa Francisco Nuestro Obispo Cardenal Daniel Y los demás Obispos Guiados por el Buen Pastor Cuiden del rebaño Que les ha sido encomendado Oremos al Señor Tú solo tienes Palabras de vida Escúchanos Señor Para que los pueblos Que están en conflicto Dejen de lado Las diferencias Y los intereses Comunes Y encuentren Las instancias De diálogo Que hagan posible La paz Oremos al Señor Tú solo tienes Palabras de vida Escúchanos Señor Para que Jesús Buen Pastor Siga llamando A nuevas vocaciones Al sacerdocio Y a la vida religiosa Oremos al Señor Tú solo tienes Palabras de vida Escúchanos Señor Para que nosotros Seamos libres Seamos testigos Creíbles Del amor que nace Del corazón Del buen Pastor Oremos al Señor Tú solo tienes Palabras de vida Escúchanos Señor Escucha Señor La oración de tu iglesia Que reconoce a Jesucristo Como único Pastor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Amén. 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 Tenemos presente la salud de Elsa, Carlos, Beatriz, Filiz, Valentina, Macarena, Miriam, o Alberto, María Faustina y por una intención particular. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales concédenos ser constantes en la acción de gracias para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que proclaman un himno a tu gloria cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los Santos, Apóstoles y Mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los Santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu Pueblo Santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Jorge, Dani, Jesús, Flor, María Olga, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los Santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos un signo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guardo para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Nos acercamos a comulgar cantando Yo soy el camino firme. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Amén. 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 que les di, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán, yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé, me quedo como alimento, soy el misterio de la fe, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán, yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el viñador, produzcan fruto abundante, permaneciendo en el amor, yo soy el camino, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán, yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy, yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán, yo soy el camino firme, 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 Amén. 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 Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. 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 Resucitó el buen Pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Aleluya. Oremos. Te pedimos, Pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas, a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y adoptado como hijos, los llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibieron el don de la libertad verdadera, por su bondad reciban también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe han resucitado con Cristo en el bautismo, por sus buenas obras merezcan ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Ahora, como siempre, antes de despedirnos, le vamos a cantar a nuestra madre, el Regina Cheli, en este tiempo de Pascua. Pero antes, yo les voy a pedir, yo voy a rezar una oración, les voy a pedir que ustedes la vayan como repitiendo en su corazón. Porque este domingo, cuarto domingo de Pascua, llamado el Domingo del Buen Pastor, es el día en que toda la Iglesia reza por las vocaciones, las vocaciones sacerdotales, religiosas. El domingo pasado, en la tarde, en esta misma catedral, celebramos una preciosa fiesta, que fue la ordenación sacerdotal de dos nuevos sacerdotes. Entonces, hoy le vamos a pedir a la Virgen, mientras rezamos esta oración, y después le cantamos a Regina Cheli, le vamos a pedir a la madre, a la madre de los apóstoles, a la madre de todos aquellos a quien también su hijo ha puesto en su corazón por la vocación que nos ha regalado, que siga regalando y que así esa fiesta que celebramos el domingo pasado nunca se detenga, sino que siempre y cada tanto podamos celebrarla para tener ministros que nos puedan regalar también el pan del cielo. Señor Jesús, buen Pastor, Tú nos pides que roguemos al dueño de los sembrados que envíe obreros para la cosecha. Te pedimos que bendigas a Tu Iglesia con numerosas y santas vocaciones sacerdotales y consagradas, para que viviendo en santidad y entrega, sean testigos de la alegría del Evangelio. Que fortalecidos por Tu Espíritu respondan generosamente a Tu llamado y protegidos por Tu Misericordia, perseveren en la misión que les has encomendado. María Virgen de los 33, ruega por nosotros. Beato Jacinto Vera, ruega por nosotros. Ressi nace li letare, aleluia, qui aquen meruisti portare, aleluia, resurrexit sicundixi, aleluia, ora pro nobis leum, aleluia. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias.